¿Qué pasa con la democracia española? Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por un millón de dólares. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco... ¿Es legal? ...ese dinero había dado dos veces la vuelta al mundo. Te has metido en un problema, Paco. Y los dos sabemos lo que eso significa. Yo después de toda la fecha de documentación me parece que todas las teorías son más o menos razonables. Creo que una de las cosas más interesantes de ese trabajo de ficcionar es que lo que se va a encontrar el espectador luego, creo que va a encontrar una serie de cosas que le van a parecer increíbles pero extraordinarias y a lo mejor piensan, esto viene de la ficción y son de verdad. Y otras que a lo mejor no le parecen tan extraordinarias que en realidad forman parte de la ficción. Nuestra obligación siempre es construir un relato cinematográfico, entonces por ahí tenemos que crear conflictos, tiene que haber drama, en fin, hay que hacer una película. Yo diría que todo lo que se cuenta en la película, pero bueno, yo no me quede el dinero de Roldán para nada, debo ir a todos, alguna parte, para grabar un poco tan barato. Yo nunca me hice el muerto, estaba en un barco seis meses impulsante, como decía Paesa, y podría Paesa todo lo que he hecho hasta ahora es verdad o no. Por tanto, es una historia de tramposos, de mentiras, de mentiras sobre mentiras, de ficción sobre ficción, en alguna parte el recuerdo de la historia ya tiene una parte de ficcionado, el guión también hay partes que son libremente ficcionadas y por tanto son capas y capas y mentiras tras mentiras de mentirosos y a lo mejor haciendo eso contamos una gran verdad de este país y hacemos una buena película que era el objetivo. Llevo ya cinco películas trabajando con las mismas directoras de casting, con Eva Leira y Holanda Serrano, y estoy acostumbrado a que me propongan cualquier cosa. En este caso, Eduard y José estaban del proyecto prácticamente desde que empezamos a prepararlo y Carlos Sato, que es un poco el más sorprendente del reparto masculino, pues se incorporó viendo unas pruebas de las que era un poco difícil imaginárselo, porque claro, bastante fibroso, delgadito, tiene una buena mata de pelo, pero yo confío plenamente en ella y la verdad es que me lo han demostrado ya en muchas ocasiones que suelen tener razón. Creo que aquí también. Cuando leí digo, tío, difícil, esto es muy difícil. Lo que pasa es que eso, contaba con un muy buen equipo detrás, un muy buen guión, un muy buen director. Creo que Alberto ensaya mucho y otra vez que más ensayao, mira, era que sí, sí, sí. Y otra vez que más ensayado, hemos ensayado, creo que todo, creo que no nos quedó nada para ensayar, lo cual te da una confianza, vas a ganar, hay mucha localización en esta película, pues vas a rodar que a tiro hecho, hombre, que a tiro hecho, ya con los deberes bastante hechos como para no perder tiempo y para tirar. Pero pensé que era muy difícil y por tanto me apetecía mucho y riesgo muy atractivo. Lo primero cuando llegó eso, un orgullo y lo mismo que dice el bar, también un respeto porque te das cuenta de que estás en una peli muy, 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 muy grande, que aparte de que hay un thriller maravilloso que va a permitirte hacer un viaje fantástico durante dos horas a cualquier ser humano que la vea. Luego también me parecía que tenemos una responsabilidad añadida porque de alguna forma con esta película se estaban levantando alfombras, nos estaban despertando conciencias y me parecía que eso todavía te implica más respeto. Luego lo que a mí me dio mucha tranquilidad es que, y a mí me parece fantástico, que Albert hizo pruebas para todos, a diferencia de muchos actores que cuando llevan ya tres o cuatro años a la profesión, se creen que ya no tienen que hacer pruebas, pues a mí parece fundamental que un actor, aunque lleve 50 años, haga pruebas porque es el director el que tiene que ver cómo es todo su elenco y si le entra. Y por lo tanto, una vez aceptado eso que da ya, que el señor Alberto Rodríguez confíe en ti, eso es un coécter que se te pone y que te permite trabajar con mucho más elenco. Creo que el problema es más universal del que pensamos, pero que nosotros tenemos el problema bien arraigado y que podríamos ir en el tiempo hacia adelante o hacia atrás, digo, del momento en el que se centra la película y el problema se sigue repitiendo como una especie de juego de espejo. No, de hecho, cuando leí el libro por primera vez en 2012 y acepté el encargo fue porque me daba la sensación de que lo que contaba ese libro podía saltar a las noticias del telediario de la noche. Y eso fue una de las razones que me llegó a aceptar el encargo. Y sin embargo, han pasado cuatro años y creo que la cosa ha ido a peor. Parece que hemos aprendido, parece que se ha estilizado, que rodar es normal, se creen que ellos son el poder. Todos sabemos que el poder corrompe, es así, ¿no? Habría que poner cortapisas para que cuando lleguen al poder, sean del partido que sean, van a tener la tentación de corromperse, de robar, de estafar. Habría que poner cortapisas para que no tuviera más difícil. Yo creo que la fórmula mágica no existe. Lo que sí existe es que cuando transcurre esta historia, yo creo que España vivía en un momento de bonanza, de libertad, de democracia y el español siempre la idiosincrasia, el español siempre ha habido un poco el admirar al pícaro que se lo lleva por la cara, ¿no? Y lo que está claro es que Paisa fue un gran maestro y que sus discípulos hoy campan a sus anchas en nuestra sociedad actual, pero que yo creo que ya la gente está muy quemada y que entonces ahora, no por ética, pero sí por controles de seguridad, yo creo que cada vez se va acotando y poniéndose lo más difícil a estos trancosos que en esos años 80 o 90, pues, volaban y nunca, mejor dicho, con total impunidad. Yo respuestas tengo pocas. Lo que tengo son preguntas y la película lo que plantea es precisamente preguntas abiertas. Si ha funcionado bien, yo creo que el espectador seguirá con la sensación de haberse lo pasado viendo por ahí y probablemente al salir del cine se le queren unas cuantas preguntas en la cabeza. Eso creo que es lo mejor que te puede pasar con una película. Yo creo que la película hay que verla desde, o sea, como mínimo colocándose en una gafa que tengan un buen cristal de aumento en ironía y encharcando porque la película no se puede tomar de frente. Y todo lo que estamos viendo en la película está visto a través de los ojos del personaje que interpreta a José de Camoés. Por lo cual, son sus simpatías y son sus deseos. Y lo que está haciendo es recordar a la película, que es una ejercicio en la que frecuentemente muchas de las partes más desagradables las obviamos. La película no deja de ser un recuerdo. Por lo cual, bueno, hay que poner en cuarentena casi todo lo que se dice en la película. Yo no creo que haya más de interpretar de juntas, la verdad, en las dos horas que duelen. Sí, pero es verdad que tiene, además de embaucar, de mentir, de manipular, hay un humor de fondo soterrado importante, aparte de la idonía que ya tiene el punto de vista del director y desde donde se cuenta la historia, que es bien clara. Además, yo creo que Paesa tenía mucho sentido el humor y él se divertía mucho haciendo todo lo que hacía. Además, Paesa muy astutamente se rodeaba de frikis que no le fuesen peligrosos. Yo creo que mi personaje es el más normal y el que, además, no sé hasta qué punto Paesa podía tenerle aprecio, que yo creo que sí, pero lo que sí está claro es que le abría puertas, sobre todo por su trabajo de piloto, que en esos tiempos era importante para todo lo que hacían. Y luego, aparte, un poco también por el salvaje, el glamour que podía faltarle a Paesa, que podía ser un personaje más desplazado y él podía tener además el complejo y se veía arco de con tal edad. Y que, sin embargo, Camóes era un tipo que le podía abrir puertas y evidentemente a eso se invitaba porque el que luego percibaba todo era ese cerebro privilegiado que tenía Paesa, que está claro que era un tipo que es un tipo tremendamente inteligente. A mí me han dado un link y cuando accedí a la entrevista me quedé completamente chockeado. Primero fue una gran sorpresa, pero la verdad, un momento que lo pensé dos veces, me dije a mí mismo si es que es 100% Paesa. O sea, el día antes del estreno de la película me lanzó a Sebastián y él aparece, claro. Es que es lógico. Y eso que la última información que tenía era que había fallecido. O sea, que ha aparecido otra vez. De alguna manera está diciendo, yo estoy aquí. O sea, tú haces la película y tú haces de Paesa. Pero Paesa soy yo y estoy aquí, ¿no? Hacer un acto de presencia, dar una cortada del parentifer. Y a mí me produjo una emoción, o no va a ver que se ha vuelto, no me existe o bobo otra vez, ¿no? Me produjo una cierta emoción. Por eso aquel de gallina digo otra vez, es que hombre está por aquí. Es desde luego, es un ilusionista, es un inventor y tiene mucho humor. Y hace unas apariciones muy geniales. Paesa en estado puro. Podría que aparezca y desaparezca el ojo cuando el quiero. Un misterio. Todavía un misterio. No habrá máscara. 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 La policía española lo está buscando. La policía española no me da miedo. Es perfecto. Todavía no se fiará, ¿eh? Se fiaría usted de alguien como yo. Si voy a la cárcel, no voy a ir solo. La entrega será dentro de 15 días, en Laos. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.